Y ayer la coalición de trabajadores de PREPA en línea que aglutina a los facilitadores o tutores, los maestros pues del programa PREPA en línea, denunciaron que la Secretaría de Educación Pública nuevamente les está dando largas para pagarles los casi nueve meses de sueldo que les adeuda la Secretaría de Educación Pública y no les han dado la fecha para que concluya el procedimiento administrativo y les paguen. El propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dicen los de la coalición de trabajadores de PREPA en línea, dijo públicamente que el pasado 1 de septiembre todos los maestros de PREPA en línea tendrían sus pagos, pero después funcionarios de la SEP les informaron que sí les iban a pagar, pero en abonos chiquitos de septiembre a diciembre. El asunto es, dicen los maestros de PREPA en línea, que ni una cosa ni otra y son nueve meses sin cobrar un solo centavo y no han dejado de trabajar. Vamos, es más, la SEP ha presumido públicamente que el programa PREPA en línea es una de las grandes opciones que ofrece el gobierno federal para la educación media superior en línea y a la base, los maestros que están en el programa no les han pagado y les siguen dando largas al asunto. Los tutores y asesores están, dicen, cansados de recibir promesas y promesas y han lanzado, ha convocado a una jornada virtual, por lo pronto, de pago o paro. Dicen que si no les pagan pronto, entonces irán al paro nacional para a ver si así. Ahora sí les hacen caso en el gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, a ver si ahora Eduardo Pérez Buendía, Juan Pablo Rollo y el propio secretario de Educación, Esteban Moquezuma, hacen lo que dijeron que iban a hacer para que tuvieran su pago el pasado 1 de septiembre. Y más o menos en la misma línea de falta de recursos económicos, producto de la política de austeridad y de los recortes presupuestales que se han aplicado a diversas instancias e instituciones gubernamentales, la Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la muy prestigiosa ENA, integrada por estudiantes, profesores y también trabajadores de antropología e historia en México, alertaron la gravedad de la condición económica que atraviesa la instalación, la precariedad de sus instalaciones, el deterioro en la calidad académica y todo, todo, debido a la constante y permanente reducción de recursos para la formación de todo lo que tiene que ver con la disciplina de arqueología. De hecho, anuncian que de inmediato se van a tener que cancelar 36 materias optativas y una obligatoria. La razón, dicen, es que el presupuesto que les asignó la Secretaría de Hacienda es insuficiente para cubrir las labores básicas. Así que, dicen, nos ordenaron recortar 75% del presupuesto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y, por tanto, tendrán que cancelar 36 materias optativas y una obligatoria. Los alumnos, profesores y trabajadores de esta prestigiosa Escuela Nacional dijeron que esta situación no es reciente, pero que viene de 2018 un verdadero abandono por parte del gobierno federal y les resulta, dicen, increíble que en un país que requiere la formación constante y permanente de especialistas en la preservación y en el rescate del patrimonio histórico arqueológico haya un sentido contrario y les estén quitando dinero y les estén obligando a cancelar materias y su escuela se esté cayendo a pedazos. ¡Suscríbete al canal!